Yo soy, yo soy Jalapa Eufrosina Luna y Niséforo Cortés fueron coronados como reyes del Carnaval de Adultos Mayores 2012, mismo que organizó el DIF Municipal Jalapa, donde participaron alrededor de 300 adultos mayores pertenecientes a los 26 clubes del DIF Jalapa. Entre disfraces, botargas, zanqueros y un gran entusiasmo de los participantes, se realizó una celebración digna para los adultos mayores, quienes disfrutaron al máximo esta celebración. Juan Pavón Marmolejo, perfecto, es lo que nos falta. Que lo intenten más seguido, es importante para los adultos mayores. Por la alegría, por desfogarse un poquitito. Que se anime, para eso es esto, para disfrutarlo. María Hilda Hernández, me parecen maravillosos, porque le da vida a la persona que está sentadita en su casa o que está maquinando cosas malas. Le agradezco mucho a las autoridades que hacen estos eventos, para que nos divirtamos sanamente y además sin costo. Porque ya como personas mayores no tenemos un trabajo seguro. Y esto es muy bonito, porque toda la gente viene a convivir. Yo vengo con mi sobrina. Muchas gracias. Más tarde, durante una comida que realizó el Ayuntamiento de Jalapa para festejar a los adultos mayores, Elizabeth Morales García, alcaldesa de la capital, manifestó su beneplácito por el trabajo del DIF municipal para con los adultos mayores. Y hoy el DIF municipal les celebró con un carnaval, un desfile, una comida y un gran baile. Y la verdad que muy agradecida, porque los adultos mayores nos dan un gran ejemplo. Son los adultos mayores que hoy están aquí, son los que van a los módulos del DIF y que participan en diversas actividades como bordado, como gimnasia y algunas otras que les dan allí en los módulos del DIF. Es gente que nos da un gran ejemplo, que nos ha dejado una gran enseñanza, una gran experiencia y que solo le regresamos un poco de lo mucho que nos han dado con eventos como el de esta tarde. Gracias.